Válvula de descarga sencilla 507T-001 de Fluidmaster. Repuesto totalmente ajustable. Restaura la descarga y ahorra agua. Para sanitarios de una pieza y dos pulgadas. Fabricada totalmente con materiales que ofrecen mayor resistencia a la corrosión derivada del contacto con el agua. El flapper se alinea de manera precisa con el asiento del drenaje para una protección superior de fugas. El ajuste permite optimizar el volumen de descarga del sanitario para ahorrar agua. Fluidmaster, número uno en la reparación de sanitarios en el mundo.